Hola a todos, les saluda Reina de Casi Familia TV, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Ahora les traigo las ofertas de CVS para estos últimos 3 días, 11.24 al 11.26 en la semana del Black Friday. Ya les hice el video anterior, si usted no lo ha visto pase a ver el video que les he hecho anteriormente. Donde les enseño las ofertas del 11.20 al 11.26. Aquí vamos a ver lo mejor que va a haber durante los últimos 3 días de la semana de Black Friday. Hay muchas ofertas que nos van a salir muy buenas, muchos productos gratis. Así que pongan mucha atención y tomen nota para que no se pierda ninguna oferta de las que van a estar aquí en CVS. Y antes de ver las ofertas, quiero invitarlos aquí a mi página casifamiliatv.com para que usted vea las ofertas que va a haber durante la semana de Black Friday en CVS. Se va en esta sección de oferta del día y aquí busca CVS. Aquí están todas las ofertas que van a haber durante la semana 11.20 al 11.26 y también están incluidas los que van a estar en oferta durante los últimos 3 días. A partir del jueves 11.24 al 11.26 aquí están. Usted lo puede distinguir, por ejemplo, los que van a estar del 11.20 al 11.26 dice CVS Black Friday y los que van a estar en oferta del 11.24 al 11.26 está CVS Black Friday número 1. De esta manera usted puede ver todas las ofertas. Vamos a tener en oferta, por ejemplo, todos estos chocolates que están aquí. Cualquiera de estos van a estar a 77 centavos cada uno. Y en la compra de uno nos regresan 77 centavos en un extra box. Para esto no hay cupones, pero de todas maneras nos sale totalmente gratis porque nos van a regresar 77 centavos en un extra box. Esto va a ser límite de una vez por tarjeta. Aquí vamos a tener estos paquetitos de baterías. Estos van a estar a 4.39 y en la compra de uno le regresan 4.39 en un extra box. Esto va a salir totalmente gratis, límite una vez por tarjeta. Y también vamos a tener en oferta estos kit o set de Wena Wild. Cualquiera de estos tres van a estar a 4.99 y en la compra de uno nos regresan 4 dólares en un extra box. Esto nos saldrá a 99 centavos después del extra box. Y esto es límite de tres veces por tarjeta. Y también van a estar en oferta estos productos NIX. Van a estar en oferta los labiales. Estos van a estar a 2 por 11.98 y en la compra de dos le regresan 10 dólares en un extra box. Al final nos saldrá a 2 por 1.98 después del extra box. Nos saldrá a 99 centavos cada uno. Esto es límite de tres veces por tarjeta. Lo que les decía en el video anterior en la semana del 11.20 al 11.26 que los esmaltes Revlon van a estar en oferta. Y también aquí aparecen estos van a estar a 4.99 y le regresan 3 dólares en un extra box. Nos saldrá a 1.99 después del extra box. Esto es límite de seis veces por tarjeta. Van a aparecer en los dos flyers pero solamente vamos a poder comprar seis por tarjeta durante la semana. Igual los labiales Revlon. Y antes de continuar con las ofertas se puede ir en esta sección de cupones gratis. De donde usted puede ver los cupones que vamos a imprimir. Para que puedan utilizarlo en esta semana de Black Friday en CBS. Aquí tenemos este cupón para las sodas de un dólar en la compra de tres. Aquí tenemos el cupón de dos dólares para los rastrillos chic. Vamos a tener en oferta estos productos que están aquí. Ya sea el Scott, el papel de baño o la servilleta Viva o los Kleenex. Van a estar a 3.77 y en la compra de uno nos regresan un dólar en un extra box. Aquí vamos a comprar el papel de baño Scott. Para esto vamos a usar un cupón de un dólar que salió 11.13 en el Smart Source. El total a pagar sería 2.77 después del cupón y recibe un dólar en un extra box. Al final nos saldrá 1.77 cada uno. Esto va a ser límite de tres veces por tarjeta. Este es el cupón que vamos a usar de un dólar y salió 11.13 en el Smart Source. Y aquí empieza lo mejor de estos tres últimos días en CBS. Aquí vamos a ver todas las ofertas que nos van a salir totalmente gratis. Por ejemplo, estos conitos Kleenex van a estar a 99 centavos y en la compra de uno nos regresan 99 centavos. En un extra box esto nos sale totalmente gratis después del extra box. Esto es límite de una vez por tarjeta. También los cepillos van a estar en oferta. Estos productos de nicotín van a estar en oferta. Estas toallitas de la marca de CBS. Estas toallitas femeninas de la marca de CBS van a estar gratis. Este rastrillo de la máquina de CBS también va a estar gratis. También van a estar gratis estos leggings. Estas gomitas Troji van a estar gratis. Cualquiera de estos productos van a salir gratis. Estos juguitos también nos saldrán gratis. Estos frascos de agua nos van a salir gratis. Aquí hay que comprar dos. Igual las sodas van a estar a dos por dos. Y en la compra de dos nos regresan dos dólares en un extra box. Aquí vamos a comprar tres. Hay un cupón de un dólar en la compra de tres. Es un cupón imprimido. Espero que lo puedan imprimir. Ahorita les voy a enseñar. En esta oferta hay que comprar dos y le regresan dos dólares en un extra box. Pero vamos a comprar tres sodas. Van a estar a un dólar. Por tres serían tres dólares. Vamos a usar un cupón de un dólar en la compra de tres. Este cupón es imprimido. El total a pagar serían dos dólares después del cupón. Y recibe dos dólares en un extra box. Aquí esto nos sale totalmente gratis. Tres sodas. Límite una vez por tarjeta. Este es el cupón de un dólar en la compra de tres. Y está disponible en casifamiliatv.com Bueno, antes de seguir con las ofertas, también quiero enseñarles que aquí en esta sección cupones gratis se pueden ir aquí donde dice insert de la semana. Para que usted vea cuántos libritos de cupones viene este fin de semana. Once, veinte, dieciséis. Viene un Red Plum y un Smart Source. Vienen dos libritos de cupones. Ya está la lista de cupones aquí disponible en mi página casifamiliatv.com Aquí nuevamente viene la pasta colgate. Esto nos saldrá gratis. Van a estar a tres dólares. Y la máquina roja nos dará un cupón de dos cincuenta. Y viene un cupón de cincuenta centavos. El detergente extra va a estar a uno noventa y nueve. Y la máquina roja nos dará un cupón de un dólar. Así que esto nos saldrá a noventa y nueve centavos después del cupón. Estos cupones van a estar disponibles a partir del día cuando empieza la oferta. Y también vamos a tener en oferta estos cosméticos de Pisición Fórmula. Van a estar a nueve dólares. Y en la compra de uno nos regresan nueve dólares en un extra box. Esto nos va a salir totalmente gratis. Y esto es límite de una vez por tarjeta. La sopa progreso van a estar a unos setenta y cinco. Y en la compra de uno nos regresan un dólar en un extra box. Aquí vamos a comprar dos porque esto es límite de dos veces por tarjeta. Estos van a estar a unos setenta y cinco por dos serían tres cincuenta. Vamos a usar un cupón de cincuenta centavos en la compra de dos que salió once tres en el Smart Source. El total a pagar serían tres dólares después del cupón y recibe dos dólares en un extra box. Al final nos saldrá cincuenta centavos cada uno. Esto es límite de dos veces por tarjeta. Este es el cupón que vamos a usar de cincuenta centavos en la compra de dos. Las sodas, estas van a estar a setenta y siete centavos cada uno. Límite de tres veces por tarjeta. También vamos a tener en oferta estas cajas de cereales a uno noventa y nueve. Y en la compra de uno le regresa un dólar en un extra box. Esto nos saldrá a noventa y nueve centavos después del extra box. Y esto es límite de una vez por tarjeta. Y también vamos a tener en oferta este rastrillo chic. Estos estarán a cinco noventa y nueve y en la compra de uno nos regresan cinco dólares en un extra box. Esto es límite de una vez por tarjeta. Para esto vamos a usar un cupón de dos dólares. Este cupón es imprimido. El total a pagar sería tres noventa y nueve después del cupón y recibe cinco dólares en un extra box. Esto nos saldrá gratis y con una ganancia de un dólar con un centavos límite una vez por tarjeta. Este es el cupón que vamos a imprimir y está disponible en casifamiliatv.com. Y también estas cajitas de Advil van a estar en oferta cinco noventa y nueve y en la compra de uno nos regresan tres dólares en un extra box. Esto es límite de una vez por tarjeta. Así que aquí vamos a comprar uno. Para esto vamos a usar un cupón de un dólar que salió diez dieciséis en el Red Plum. El total a pagar serían cuatro noventa y nueve después del cupón. Y recibe tres dólares en un extra box. Al final nos saldrá uno noventa y nueve cada uno. Límite una vez por tarjeta. Este es el cupón que vamos a usar de un dólar y salió diez dieciséis Red Plum. Y también van a estar en oferta estas maquinitas para el cabello. Para alisar el cabello de la marca Conair. Van a estar a doce noventa y nueve y en la compra de uno le regresan tres dólares en un extra box. Esto nos saldrá a nueve noventa y nueve después del extra box. Sin límite de tres veces por tarjeta. Y para ver todas las ofertas que nos van a salir gratis durante los últimos tres días en CVS en esta semana de Black Friday. Bueno se van aquí en esta sección oferta del día. Buscan CVS y aquí les va a aparecer las ofertas. Tenemos esta oferta de los labiales NXY y también tenemos esta otra del Scott, del Cereal, de la Sopa Progreso, del Advil, de la Pasta Colgate. Tenemos esta del rastrillo de CVS. También tenemos de esta espuma Pure Shield. Aquí están los labiales Revlon, los esmaltes Revlon, estas bebidas Ocean Spray, los vegetales Green Gay. Aquí tenemos estas gomitas Troji, las gomas de mascar Orbit, los Snickers. Aquí está el rastrillo Chic, aquí están las sodas, aquí están los leggings. También tenemos estas nicotinas, estos cepillos de la marca GUM. También está aquí de estas máscaras de Piscision Formula, los conitos de GLAIN. Las toallitas de la marca de CVS, estos nos van a salir gratis. Aquí están las toallitas femeninas de la marca de CVS, nos sale gratis. También tenemos estos paquetitos de batería, nos sale gratis. El detergente extra nos sale a 99 centavos después del cupón de la máquina roja. Tienen que darle clic aquí en la foto o ya sea en las letras para que les lleve a ver los detalles de las ofertas que vamos a tener en estos últimos tres días de la semana de Black Friday. Y bueno eso sería todo, muchas gracias por vernos en la primera parte. No hay muchas ofertas, pero bueno así que no se olviden suscribirse a nuestro canal, regálenos un like, dejen sus comentarios y muchas gracias por vernos. Dios me los bendiga a todos y nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!